Hoy tenemos una noticia espectacular que es sobre lo que va a ser este espacio espectacular, un planetario digital de alta resolución en Paraguay. Y cuando digo así de repente, uff, pero ¿de qué me está hablando Meli, verdad? Así que para comentarnos un poquito más sobre qué es esto, está con nosotros Rodrigo Río Celés, astrónomo residente del Museo de Ciencias Musi. Así que, bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos realmente. Vos sabés que nosotros estamos contentos y no solamente eso, sino que estamos mega curiosos. ¿Cómo es lo que es esto del planetario digital? ¿De qué se trata? Porque yo leyendo la gazetilla digo así, che, está muy bueno esto, le quiero llevar a mi hermana y compañía, ¿verdad? Pero contanos vos de qué es. Sí, les cuento, les hago un resumen breve de dónde venimos y para dónde apuntamos, ¿verdad? Este es el segundo espacio Musi. Musi es el proyecto que está detrás de la construcción justamente del Museo de Ciencias más avanzado en la región, con el planetario más moderno en la región. Pero como eso va a ocurrir dentro de tres años y para no estar sin hacer nada, digamos, en todo ese tiempo, habilitamos nosotros espacios. Entonces, este es nuestro segundo espacio, porque acuérdense que tenemos el primer espacio Musi, que se llama el Tatakualap, donde es justamente un prototipado del Museo de Ciencias. Entonces, para seguir esos pasos, habilitamos este segundo espacio, que ya es un planetario, un planetario modesto, pequeño, ¿verdad? Pero lo suficientemente potente para poder entrenar nosotros como museo y la gente también para que conozca un poquito más de lo que es un planetario. Y aquí lo que van a encontrar es casi literalmente un viaje al espacio, bastante inmersivo, ¿verdad? Y muy, muy fotografiable, porque habrán visto seguramente las fotos que estuvimos publicando donde el domo por fuera está, digamos, con una decoración de forma de planetas o de la luna. Entonces, eso literalmente es así. No hay palabras para explicarlo. Tienes que verlo con tus propios ojos. Pero realmente la magia ocurre dentro de esa esfera que ven, que es el domo. Dentro de esa esfera uno ingresa y observan los shows, en este caso, que ofrece el planetario. Tantos shows, digamos, como documentales pregrabados y también shows en vivo que vamos a tener dentro de poco. Vos sabés que miramos justamente las fotos que estás mencionando y de verdad que me causa por eso demasiada curiosidad. Y justo a Monza también te quería preguntar algo sobre eso. Sí, en realidad, es como vos decías, esto ya es camino a lo que va a ser más adelante también el futuro Museo de Ciencias, que tengo entendido va a ser en la Bahía de Asunción, pero esto va a ser en textilia, ¿verdad? ¿Y cuándo se habilitaría al público ya para que la gente pueda tener en cuenta? A partir de este sábado 2 estaremos habilitando al público. Lastimosamente las entradas para este fin de semana ya están agotadas, pero todavía quedan lugares disponibles en la semana y en el próximo fin de semana. Entonces la recomendación sería que las adquieran ya online desde nuestra web, que es musy.org. Son entradas bastante accesibles. Nuestra idea con este espacio es más bien que la gente vaya conociendo y queremos que vengan en grupo. Cuando dijiste hace rato que querías traer a tu hermano, a tu amigo. La idea es que vengan en familia, que ven todos los hermanos, los primos, los amigos, todos los aficionados que les gusten las ciencias en general. ¿Y hasta cuándo va esto, Rodrigo? Este sábado oficialmente arranca para este fin de agotadas, pero ¿hasta cuándo va? Sí, y este espacio va a quedar abierto por lo que dure la construcción del Museo Grande. O sea, por lo menos tres años va a estar abierto y funcionando. Y prácticamente no vamos a cerrar las puertas hasta el día que tengamos que abrir el Museo Grande. Ah, ok. O sea, genial. No es que vamos a quedarnos sin la oportunidad de verlo esto porque no nos movamos a tiempo, sino que esto va a estar abierto mucho más tiempo. Y ¿sabes qué? También creo que es algo súper importante para resaltar. Tengo entendido que son dos shows diferentes. Así es. El Planetario actualmente tiene dos shows. Uno que habla del Sol y el otro que habla sobre los objetos que se encuentran en los confines del Sistema Solar. Pero el Planetario va adicionando shows a medida que va pasando el tiempo. Imagínense como una cartelera de cine que se va actualizando constantemente para ir justamente renovando el público o tocando temas más variados. Porque acuérdense que en un Planetario no solamente se trata de astronomía. Puedes hablar de lo que sea, de cualquier tipo de ciencias o inclusive irte un poquito más allá. Entonces imagínense que Paraguay llega a la final de la Copa del Mundo y poder ver el partido de Paraguay dentro del Planetario. O sea, no hay límites para lo que puedes mostrar o hacer dentro del Planetario. ¿Es para todas las edades, Rodrigo? O sea, ¿toda la familia puede ir o hay, digamos, un mínimo de edad para poder ingresar? Sí, no hay un mínimo para ingresar. Sí hay recomendaciones en cuanto a la edad. Que se yo, a lo mejor los chicos muy pequeños a lo mejor se pueden asustar un poquito. Porque la pantalla es como que te envuelve por completo por arriba. Entonces eso le podría dar un poquito de miedo a los muy pequeñitos. Pero todos son bienvenidos. Desde cero a cien años sin problema poder estar dentro del Planetario que queremos justamente que vengan todos. Entonces vamos a tener shows que van a ser exclusivos para niños. Que son un poquito más amigables y un poquito más cortos también para que ellos puedan disfrutar. Y capaz no distraerse tan rápido. Pero también tenemos shows para toda la familia que tiene una duración de 25 minutos más o menos. Súper. Las entradas también se van a poder adquirir ahí en el lugar. Y tengo entendido que hay combos incluso. ¿Es así o estoy equivocada? Sí, sí, sí. Así mismo es. Como te dije al comienzo, idealmente queremos que vengan en grupos. Entonces cuando más personas son, más baratas se vuelve la entrada. Y aún más si compras para el Planetario y también compras para el Tatacolab, es todavía más económica la entrada. Entonces, para poder incentivar que vengan a ambos espacios. Ya que están por el complejo textil y aprovechar y visitar los dos espacios que están ya habilitados. Súper. Bueno, clarísimo entonces lo que es este nuevo Planetario Digital de alta resolución. Que bueno, estamos contentos de tener también un espacio así en el país, ¿verdad? Porque siempre pues uno, no sé ustedes, pero a mí por lo menos siempre me llama la atención lo que son las actividades diferentes que uno tiene para hacer. Que de repente no tenemos tantas opciones acá en Asunción, ¿verdad? Pero sí está muy bueno que se vayan sumando este tipo de cosas. Que de paso son actividades culturales, que le interesan también a los chicos, que desarrolla un poco lo que también es el ámbito de la ciencia. Así que me parece muy, muy linda esta iniciativa. Y bueno, queremos agradecerte un montón por este contacto, Rodrigo. No, gracias a ustedes de nuevo por el espacio y les esperamos pronto. A partir del sábado 2 vamos a estar a full con las funciones. Buenísimo. Así conversábamos entonces con Rodrigo Ríos, astrónomo residente del Museo de Ciencias Musi. Extendiendo también la invitación a todos nuestros oyentes para que vayan a probar lo que es este nuevo museo planetario. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Imagínate que para llevarle a los chicos, por ejemplo, va a ser algo muy loco, ¿verdad? Y ni siquiera solo a los chicos. Nosotros también los grandes, ¿verdad? Apreciar ahí lo que son las estrellas, el sistema solar y compañía. Claro, ya para después lo que va a ser el museo ahí en la bahía. Ese va a estar buenísimo también. Sí, sí, sí. Solo que falta todavía bastante, ¿eh? Falta, falta bastante. Pero entonces ya nos dan como una... Una pincelada general. Una probadita de lo que va a ser. Claro, pues. Eso es lo que da gusto. Bueno.